Le habrá pasado, seguramente, bueno, al ama de casa le vamos a contar, le vamos a pedir e informar. Creo que a todos nos pasa, creo que nos acostumbramos a cierta cantidad. El tema es que uno va a pedir poner el pan o algún producto de la verdurería y terminás comprando prácticamente por la misma cantidad de dinero, pero no la cantidad de lo que llevabas antes. Claro, exactamente. La verdad, iba a decir no como harinas, pero voy a mentir, porque de vez en cuando lo hago, como hoy a la tarde, por ejemplo, pero pan no compro, ¿no? ¿Cuánto está el kilo de pan hoy? Eso hace cambiar. Pero por eso, ya nadie va a pedir el kilo de pan. Claro, cambió el hábito directamente. ¿Qué hace? Dice, por esta plata, ¿cuánto me...? Ah, bien. Te lo dice la propia gente. Bien. ¿Querés ver? Quiero ver, por supuesto. ¿Querés saber, por ejemplo, porque esto creo que ya es tendencia, me parece, a nivel mundial, ya muy pocos vemos en las calles, salvo los fines de semana y en algunos barrios, el canillita que posee el diario y que se va perdiendo, porque el canillita es el que va de alguna forma también siendo víctima del avance de la tecnología y te lo dicen los que venden revistas y diarios en cualquier puesto de la ciudad. Hoy todo lo podemos leer y lo tenemos al alcance de un smartphone. Así que son algunas de estas cuestiones que todavía están sobreviviendo, pero que también sufrieron los cambios de hábitos. El precio del pan ha aumentado y con ello, por supuesto, los otros productos. El tema es, ¿la gente dejó de comprar? ¿La gente dejó de venir hasta la panadería y llevar lo que siempre llevaba? ¿Cambiaron los hábitos? Esto de la crisis, ¿va cambiando los hábitos? Vamos a preguntarle a Ariel, que gentilmente nos recibe. Ahora cambió bastante su forma de comprar a la gente. Ya no lleva en abundancia. Y ya no, ya no, ya viene más reducido, viene para gastar lo justo, digamos. ¿Qué prioriza? ¿El pan o otro producto? El pan, primeramente el pan. Después, si sobra, se da unos gustitos, otras cositas. Lo que bajó para vos considerablemente, ¿cuál ha sido? Y más los dulces, las facturas, bizcochos de queso, esas cosas. Siendo un lugar tan céntrico, ustedes tenían antes un movimiento muy importante todo el día, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿Eso se siente? Se siente, se siente. Hubo un retoque ahora en el precio del pan, ¿no? Sí, sí, hace un mes más o menos. Ahora probablemente quizás suba. ¿Y los sagrados chipacitos también? Sí. Sí, eso también tuvo su... Se sintió... Se sintió la suba. ¿Para todo el público o para los más chicos por allí queda algo más? Y para los más chicos suelen llevar así siempre para la escuela, meriendas, eso. Eso sí. Pero se siente el bajón. También se siente. Gustavo lleva 20 años aquí en Salta y Pellegrini, en este lugar donde, claro, también ha llegado la crisis. Donde ese efecto de ya no contar con lo que se contaba antes hace que uno cambie hábitos. Ya no compre diarios y tampoco las revistas. Aquí en la esquina 20 años. ¿Han cambiado los tiempos? ¿Tuviste otros momentos? Hoy la gente viene a comprar lo que compraba, compra el diario, revistas. Y diario ya prácticamente ya no se vende más, casi más nada. Lamentablemente. La tecnología no consumió todo. O sea, ya el diario dejó de ser ese día a día que era un aporte importante para tu ingreso. Exactamente, sí. Lamentablemente la tecnología avanzó demasiado hoy. Para nosotros, lamentablemente. Pero viste que no tenemos que adaptar más. ¿Qué le va a hacer? ¿Y la revista? También. Cayó ya. Lo que nos mantiene ahora son las colecciones. Las colecciones que están saliendo. Eso es más, son lo que nos están manteniendo. O sea, la gente compra libros. Libros. Sí, libros se venden mucho. Por suerte, gracias a Dios. Sigue leyendo la gente. Todavía. Pero, o sea, lo bueno es que vas reciclando dentro de tu oferta y ya no el diario, pero sí las colecciones, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Exactamente. ¿Y el ingreso mermó? Demasiado, sí. ¿Se sintió mucho? Sí. Yo tengo que trabajar en otro lado para poder ayudar al kiyoko, porque si no... ¿En cuánto tiempo pasó para que te pase esto, para que sientas? Sí, y en estos últimos cuatro o cinco años empezó la baja en todo. Y hoy, directamente, el diario ya dejó de ser negocio. Y sí, lamentablemente sí. Ahora repuntó un poquito por la escuela, que todo, le piden nota actualizada, todo eso, ¿viste? Pero aquellos días donde se vendían varios para la familia. Ya quedó para el recuerdo nomás ya eso. Sí, lamentablemente. Ya no es como antes. A los domingos, por ejemplo, a veces que se llegaba a 100 diarios, ahora sí llegamos 30, es mucho. 30, 40 diarios. ¿Y en el día a día? No, ya, ya, los clientes nomás. Los clientes de edad, porque los jóvenes no leen. ¿No compran más? No, no, los jóvenes. Los jóvenes llegan si le piden en la escuela nomás, lamentablemente. Si no, no llevan. ¿Y el joven qué te compra? Y ahí terminan, historietas, libros también, libros y algunas revistas. ¿Especializadas? Exactamente, sí. Pero contaba con las manos solo lo que ellos. Así que, y bueno, hay que seguir nomás, que hay que hacerle frente a la crisis y está. ¿Qué le va a hacer? Muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego. La cifra del amigo que os quiero es dramática. Un domingo que vendía 100 diarios, ahora vende 30. No, no, es una locura. Es una locura, realmente. Y creo que, como bien decía, le salvan las colecciones. Claro, sí, sobre todo. Porque tampoco uno, antes que llevabas la revista de moda, la revista de la actividad, de los chismes, la de deporte. Para ver a los famosos, los ves por todos lados, en cualquier lugar. En cualquier lugar de la red, digo, ¿no? Y eso que acá todavía no llegan tantas revistas de colección como hay en otros lugares más grandes, en ciudades más grandes, donde tenés revistas de colección de autos. Pero creo que ahora se revierte eso y como hay una demanda, ya lo hacen nacionales. Increíble es, ¿no? Bueno, cambian los hábitos de consumo de todo tipo, porque también, frente al aumento del kilo de carne, del kilo de pollo, la gente empezó a comprar diferente, ¿no? Antes uno iba a la carnesería y decía, un kilo de milanesa, ¿no? Dame un kilo de patitas de pollo. Y hoy fuimos, salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo compra, pero también fuimos a ver qué pasa con las verduras. ¿Qué es lo que compra la gente hoy en cuanto a verduras? ¿Qué compramos? ¿Qué consumimos cuando nos paramos frente a un puesto de verduras y de frutas? Vía aumento. ¿Cuánto más o menos está pagando un kilo de carne hoy por hoy? Ay, yo compro nada más que pollo y molidas. ¿Y en lo que es pollo? Pollo está a 85 pesos. ¿Cuánto pagaba antes? Y 65, 70. ¿Aumentó más la carne o el pollo? Sí, sí. Los dos iguales, los dos iguales. La carne sí, la carne sí más me aumentó bastante. Y las verduras también. ¿Cuánto más o menos el porcentaje de la carne a lo que pagaba antes usted? Y un 25% seguro, sí, 20, 25%. ¿Se puede seguir consumiendo? Carne, bueno, nosotros, yo por lo menos consumo muy poca carne, porque voy más por el pollo y las verduras, pero también las verduras están en un desastre. Y bueno, ahora que nos estamos tomando Semana Santa, ¿es muy esporádicamente o consumen? ¿El pollo? La carne. La carne, yo trato de consumir dos veces por... como yo trabajo con unas nutricionistas, ¿entendés? Dos veces por semana, después pollo, después verdura, pero todo está más o menos igual, mami. El aumento se va dando paulatinamente. O sea, no es que esté... Por lo menos acá en el interior no incide tan bruscamente. Pero, por ejemplo, tengo conocido en Capital Federal, Córdoba, otros lugares que sí. Lamentablemente están con un sobreprecio enorme. ¿Qué es lo que aumentó más, el pollo o la carne? Y el pollo, por ejemplo, acá en Corrientes conseguí la milanesa. El pollo, por ejemplo, conocía 200 pesos en cualquier lado. 200 pesos el kilo, es una cosa increíble. La verdad que si uno hace cuenta regresiva, me acuerdo que él pagaba antes de 2015 50, 60 pesos el kilo, que esté hoy a 200 pesos el kilo de milanesa, de pollo, que es lo más barato. El de carne también está, pero la verdad que depende de dónde comprar, 200, 150 el kilo de carne. Los momentos de crisis son para reinventarse. Por eso vinimos aquí hasta la feria para preguntarle a Roxana, que ya hace varios años tiene el puesto, sobre los cambios en los hábitos de consumo de la gente. ¿Qué compramos a la hora de elegir frutas y verduras? Y hoy en día la gente consume más las ofertas, llevan más las ofertas, se fijan en las ofertas. En realidad lo que uno larga oferta, eso llevan más. Por ejemplo, a veces llevan más acelga ahora, llevan acelga, zapallito, cebollita, perejil, pero siempre buscan las ofertas, donde vos le largas unas ofertas, ellos llevan las ofertas. O sea, no hay, digamos, no todos los días no es igual, digamos, todos los días no se vende lo mismo. Vos ponés algo de oferta y ellos vienen por las ofertas, más que nada. ¿Notaste entonces un cambio en el hábito de consumo? Ya la gente no viene a buscar específicamente algo para cocinar, sino lo que está de oferta. Sí, sí, excepto por ahí la, qué sé yo, la acelga, eso siempre se vende acelga, espinaca, rúcula, pero después hay en otras cosas donde se fijan las ofertas. ¿Qué cosas no se venden ya o cuesta venderlas un poquito más o por ahí decís no, no voy a traer? Y que cuesta un poquito a veces vender son las berenjenas, los morrones, que a veces te llevan un morroncito, morroncito, viste, que con un morroncito a veces ya se arreglan, sería morrón, berenjena, esas cosas serían lo que, este, tomate, por ejemplo, viste, a veces lo reemplazan con lechuga, ahora que está un poquito caro, o con rúcula, con achicoria, con algo más económico, digamos. La fruta ha aumentado considerablemente, la gente sigue comprando fruta, ¿qué frutas elige? Siguen comprando fruta, pero llevan poquito, llevan un poquito surtido, la verdad que nosotros dentro de todo vendemos a un precio muy elevado, digamos, porque sí subió y subió para la fiesta, digamos, y hasta ahora no baja la fruta, y hay pocas frutas, hay poca calidad también, por ejemplo, el durazno, hay muy poco el durazno, la ciruela, ahora, por ejemplo, terminaron casi ya las gotitas de miel, tampoco nos salen, salieron otras que son un poquito más grandes, este, y hay poca, hay pocas frutas, y no son tampoco muy lindas la calidad, viste, pero sí, la gente lleva de todo un poquito surtido, digo, tenemos un buen precio, nosotros le vendemos a 50 pesos el kilo, o sea, que es un buen precio, digamos, comparando con un supermercado que, en realidad nosotros traemos la fruta para tener más surtido, en realidad, porque no es que le ganamos tampoco tanto a la fruta, o sea, vendemos a 50 pesos, siendo que en el supermercado están 100 pesos más o menos el kilo.